El Banco de Capitales Luego, la operación de mayo de 2014 es una operación de una planta petroquímica en la que el señor Ancira, si hubiera sido irregular, que no lo es, tampoco hubiera podido hacer nada, porque es el presidente de un consejo de administración que se limita a convocar los consejos de administración, se limita a las revocaciones de los poderes de los consejos, pero el poder ejecutivo de la compañía está en el consejo de administración, pero él no es el que toma la decisión, ni tiene poderes para tomarlas. Sinceramente, lo que hemos visto, que es la documentación que ha mandado México hasta ahora, eso, pues, como he dicho al señor Pedraz, que es el juez, eso es casi un insulto. Sinceramente, intentar meter a una persona con 67 años en una prisión preventiva durante al menos 40 días con estos argumentos es un atropello. Sinceramente, es un atropello. No hay argumentos, técnicamente no se pueden ser los requisitos para una extracción pasiva y, por tanto, bueno, pues esto es lo que lamentablemente también hemos dicho, una especie de, bueno, pues, vendetas entre cosas que no se me escapan, pero no es un tema jurídico.